¡Safra! 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 ¡Vamos a Furala! ¡Fel, fel! ¡Fel, fel! ¡Fel, fel! ¡Vamos a Furala! ¡Fel, fel! ¡Fel! 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 ¡Majo! ¡Dale, Majo! ¡Dale, Kribo! ¡Dale, Mojo! ¡Dale, Kribo! ¡Goooo! ¡Goooo! ¿Tiene una pantalla? ¿Eh? ¿Tiene una pantalla? ¿No es así? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Echa menos. 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 Echa menos.